El Admiral Graf Spee fue un crucero de batalla alemán que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. El buque fue lanzado en 1934 y entró en servicio en 1936. Durante el inicio de la guerra, el Graf Spee llevó a cabo una serie de exitosos ataques contra buques mercantes británicos en el Atlántico Sur. Sin embargo, en diciembre de 1939, durante la Batalla del Río de la Plata, el buque se enfrentó a una fuerza naval británica. Después de un intenso combate, el Graf Spee sufrió daños significativos y buscó refugio en el puerto de Montevideo, Uruguay. Debido a la presión diplomática y a la amenaza de una acción militar, el capitán del Graf Spee, Hans Langsdorf, decidió hundir su propio buque el 17 de diciembre de 1939 para evitar su captura por los británicos. Esta acción marcó el fin de la carrera del Admiral Graf Spee.